Si no han visto la siguiente película, dejen de ver el video, porque va a contener muchos spoilers. The Lighthouse es una película que habla del homoerotismo, los seres mitológicos y cómo el confinamiento puede afectar nuestro cerebro de una forma irreversible. La película tiene muchos elementos que homenajean al cine expresionista alemán. Primero, fue filmada en blanco y negro. Segundo, la iluminación crea fuertes contrastes entre los personajes y sus sombras. Y tercero, sus dos protagonistas tienen muchísimos problemas psicológicos, razón por la cual constantemente confunden la realidad con la fantasía. The Lighthouse transcurre a finales del siglo XIX y ese es otro motivo para el blanco y negro. La intención de Robert Eggers y Jarin Blasch fue darle a la película un aspecto vintage y por eso igualmente es presentada en un formato cuadrado. El CinemaScope fue un sistema de grabación caracterizado por el uso de imágenes amplias en las tomas de filmación. En otras palabras, fue el primer sistema donde se presentaban las películas en pantalla ancha. Debido a eso, Eggers eligió filmar en formato cuadrado porque a inicios del siglo XIX todas las películas eran presentadas en formato cuadrado. Los diálogos en esta película son otro elemento clave. En muchas entrevistas, Robert Eggers ha confesado que su principal referencia al momento de escribir los diálogos fue Sarah Orn-Jewitt, que en el siglo XIX publicó varios libros en donde entrevistaba a capitanes marinos y describe que ellos hablaban con un dialecto muy similar al de los piratas. Esta película tiene muchas referencias mitológicas. Primero están las sirenas, que son introducidas como la fantasía sexual de Winslow. Debido a que está parado en medio de una isla desierta sin ningún acompañante femenino, Winslow sufre muchísima frustración sexual y su única forma de calmarla es imaginando un ser ficticio. La idea de que este ser sea una sirena se debe a que fue un muñeco que encontró al inicio de la película. El personaje de Thomas tiene muchísima similitud con el personaje de Proteo en la mitología griega, quien tenía el apodo del anciano hombre del mar y tenía el poder de predecir el futuro. Hay dos decenas claves que validan esta afirmación. Al inicio de la película, Thomas le dice a Winslow que si mata a una gaviota, eso traerá mala suerte a su vida. Winslow, quien personifica a un joven que no cree en los mitos del mar, decide desobedecer sus órdenes. Y en un ataque de furia, mata a una. Lo primero que vemos a continuación es una señal de que el clima drásticamente ha cambiado. Y a continuación comienza una fuerte tormenta que dura por días. Igualmente, en una confrontación verbal entre los dos protagonistas, Thomas hace una predicción del trágico destino de Winslow, que morirá siendo comido por gaviotas. La última escena de la película valida la predicción de Thomas. El homoerotismo es un tema recurrente en esta película. Mientras más tiempo pasan Thomas y Winslow, aislados en esa isla, vemos cómo su relación va pasando por etapas. La primera la podríamos describir de compañeros de trabajo, que se tratan con indiferencia y sin nada de empatía. La segunda es la etapa de amistad, donde empiezan a comunicarse afectivamente e incluso cuentan anécdotas personales. Y la última etapa es de los amantes, en donde ambos sienten atracción física por el otro. Aunque no lo quieran admitir, y hay muchas escenas en donde usan eufemismos para ocultar sus deseos carnales. En la escena final, cuando Winslow logra al fin entrar al faro y observa su luz, observamos que comienza a reírse como un desquiciado. Su risa es porque al fin comprende que nunca existió nada ahí dentro, y que su cabeza decidió inventar una historia fantástica para escapar de su cruda realidad. Todos estos problemas psicológicos que sufrió a lo largo de la película, como la frustración sexual y la pérdida de la cordura, fueron un efecto del aislamiento en el faro. La risa de Winslow también significa que al fin la locura lo consumió por completo.